Porque fíjense que si simplemente se logra democratizar la ciencia, democratizar los conocimientos que usted tiene, yo me voy a limitar simplemente lo que usted conoce, lo que enseñaron a usted en la universidad, vamos a sumar que no hacemos más nada que eso. Me limito a lo que usted aprendió en la universidad de Lima. Si eso se lo llevamos a toda la población, y a todos los estudiantes, y a todos los obreros, a todos los compesinos, a todos los profesores, a todos los maestros, que sepan cómo modificar su conducta a través de la ciencia y de la psicología, que sepan cómo desarrollar sus capacidades a través de lo que la ciencia del hombre lo conoce. Y eso lo saben realmente, y lo ejercitan, y lo llevan adelante, y los medios de comunicación se ponen al servicio de esta voluntad. O sea, nosotros logramos en 30 años la transformación más grande de cualquier país. Ahora, yo hoy quiero ser presidente por eso, justamente por eso. Yo hoy, como usted sabe, estoy luchando por ser candidato a mi partido, o sea, Cristiano Coppey, ser el candidato a presidencia de la República dentro de tres años, para optar a la presidencia en 1993. Si no lo lograse, seguiría en ese empeño. Yo hasta que tenga vida y salud, yo pretenderé y aspiraré a ser presidente de la República, porque creo que es la única manera que veo en mi país para llevar esto adelante con la contundencia con que yo lo quiero realizar.